Hola Acuario, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Vamos a ver la energía que hay para ti Acuario, cambios que puedas tener en este día. Vamos a ver Acuario y vemos durante toda la lectura los consejos de tus guías espirituales y al final, como siempre, sacamos una cartita del oráculo para ver qué consejo más claro te dan. Ya tenemos aquí dos cartas. La carta de hacia el mar, déjate fluir a donde te lleven la corriente, significa esa carta, y dar y recibir, que sea algo también en tu vida, algo recíproco, porque no vale ni dar demasiado ni tampoco recibir demasiado sin dar nada a cambio. Es como que algo se equilibra, Acuario, eso es lo que significa esta carta, equilibrio, equilibrio con otra persona, con una situación que a lo mejor hay otra persona en juego, ¿bien? Y la carta que se ha quedado atrás, aquí y ahora. Bueno, es un día de relax, un día donde vas a estar pensando en ti, vas a estar pensando en tu presente, digamos como que te olvidas del pasado, te olvidas del futuro y te quedas anclado en el sitio donde estás ahora mismo, ¿no? Bien, la energía es una energía que fluye muy cómoda hoy, muy bien, no se siente nada negativo en principio, ¿vale? Pero con esa carta sí tendríamos que ver porque dicen, hay una persona que tú quieres que haya un equilibrio, ¿no? Pero lo hay ahora mismo, Acuario, porque puede ser el problema ese, que ahora mismo no lo haya. Vamos a analizar la lectura, vamos a ver exactamente qué energía es la que hay aquí. La carta de la justicia en posición trasera refleja un karma, pero un karma que ya está terminando, que ha terminado, ¿vale? Me encanta esa carta en posición trasera, lleva ahí la figura de Anubis, la carta del as de copas. Inicios, un ciclo que comienza posiblemente en el amor, también puede ser. Ocho de pentáculos, dos de copas, reina de espadas, posición trasera, cuatro de pentáculos, siete de copas, cuatro de bastos y tres de espadas. Bien, efectivamente, tal y como yo sentía hablando de una relación con alguien, ¿vale? Ya sabéis que cuando digo con alguien puede ser alguien con quien tengáis la relación de pareja. Puede ser para otros amistad, para otros puede ser familia. Incluso diría con esa carta debajo que puede ser incluso relación laboral. Vale, entiendes que esta persona, la relación es como que no está equilibrada. ¿Por qué? Porque tenemos aquí el tres de espadas, ¿no? Posiblemente, dicen, hay una decisión de romper la relación, acuario. Porque sabes que esto no puede seguir así. Porque no hay dar y recibir. O solo se da o solo se recibe. Pero no hay ese equilibrio en la relación. Está fallando ese equilibrio. Y tú llevas esto viendo muchísimo tiempo. Vale, el problema puede ser económico. Puede ser que tú intentes a lo mejor tener proyectos de futuro en la relación y esa persona te los está como echando abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, un carro no anda con una sola rueda. O va las dos ruedas a la vez, al mismo sitio. O realmente el carro se tumba. También puede ser en torno a lo emocional. Tú tienes sentimientos a lo mejor por esta persona. Pero resulta que esta persona no los está teniendo por ti. O a la inversa. Y aquí la situación no está equilibrada. ¿Bien? Entonces, bueno, has puesto muchas expectativas en esta persona, acuario. Posiblemente, pero realmente te das cuenta de que no. No cambia. Dicen que muchos de vosotros puede ser que hayáis dado una última oportunidad a la persona hace un tiempo para ver ese cambio. Pero realmente no ha venido el cambio. Siento también promesas incumplidas. Así que, acuario, es un, bueno, mire un día tenso aquí en ese sentido, ¿vale? En el sentido de que tú vas a decidir si esta persona, tú continúas con él o con ella o lo dejas atrás. Evidentemente, esta energía es déjate fluir a donde te lleve la corriente. Porque, mira, no quiero que entendáis, vale, rompo con una persona y esto, pues, es una energía negativa. No. Es que yo no estoy viendo que sea negativo, sino todo lo contrario. Estoy viendo que es una relación que si ya no hay más oportunidades, si ya la relación está consumida o la relación no hay cariño, no hay amor realmente, ¿vale? O cada uno está mirando a un interés, es el momento de apartarse. Y estos caminos tirar por separado. Es que debe ser así. ¿Bien? ¿Por qué debe ser así? Porque vendrá otra oportunidad en otro momento. ¿Bien? Pero realmente la corriente debe fluir. Ten en cuenta que esta carta habla como que tú tienes que avanzar a donde te lleven las energías. No ir contra corriente, sino todo lo contrario, ¿no? Digamos, avanzar con las energías a donde te dirijan. Bueno, vamos a ver, ahora voy a sacar esta carta como consejo. Vale, ya ha salido aquí una carta. Límites, claro que sí. ¿Dónde es necesario que establezcan límites más? Claro, o sea, aquí está. Es que hay que establecer límites, acuario, ese es el problema, ¿no? Entonces, por eso te vas a centrar en ti, ¿no? ¿Por qué te olvidas de esa persona? Bueno, entiendes que esa persona ya no está mirando por ti, no está mirando por la relación, por lo cual dices, vale, yo sí quiero mirar por mí y me planteo, es un día donde tú vas a estar pensando en ti. Por eso mismo, dicen los guías, vas a tomar la decisión, porque te vas a encontrar con tu verdadero amor propio. Tú vas a mirar por ti, vas a entrar en la energía del amor propio y ahí es cuando establecerás esos límites y verás que esta relación no conviene, ni a ti te conviene ni a esa persona tampoco, ¿vale? Aquí, ten en cuenta que se mira lo que es el interés tanto tuyo, pero hay otra persona en juego aquí, ¿bien? Así que, acuario, aquí está tu lectura, este es tu día, espero que os sirva de mucha ayuda. Nos vemos mañana.